¡Ey! Buenos días, tardes, noches a todos los suscriptores y a todos los suscriptores, hoy estamos en un nuevo juego que vengo a presentar al canal. Bien, os traigo aquí Starnate, vale, ¿qué es Starnate? Bueno, es un juego voxel based, es decir, es tipo voxel, basado en cubos, de hecho la idea original es un mod de Minecraft, pero que dejaron de desarrollarlo para hacer un juego en sí mismo y desarrollaron un montón de cosas y, vamos, que ha dejado de ser un juego aparte. Bueno, entonces, he decidido subirlo porque ya dentro de poco Minecraft no va a ser la única serie del canal como lleva siendo todo este verano. De entrada tendremos Castle Story, que dentro de poco va a salir ya el Steam Early Access, con lo cual yo ya podré tener acceso a las últimas actualizaciones, a todo, vamos. Y al tener acceso y tal, pues comenzar a subirlo para el canal, así que, bueno, también tendremos Terraria, que el 1 de octubre lo actualizan ya definitivamente y ya se sabe que lo van a actualizar para entonces, que se iba diciendo desde hace un montón de tiempo que se iba a actualizar, ya han sacado el trailer, de hecho lo podéis ver en la página, bueno, ponéis Terraria 1.2 trailer, yo creo que ya saldrá, ¿vale? Yo lo he visto en Twitter. Y, bueno, vale, este es un voxel-based que está basado en espacio y en construir a naves tipo Minecraft con cierto nivel de desafío y tal, ¿vale? Yo ya he jugado bastante rato, como podéis ver arriba, tengo una cantidad de dinero considerable, que son un millón quinientos cincuenta y pico mil y tal, pero bueno, eh, vale, eh, sí, estoy yendo en esta dirección, vale. Eh, es un juego bastante divertido, la verdad, eh, seguramente esto, no sé cómo lo haré, no sé cómo lo subiré, ¿vale? Pero, me gustaría subirlo al canal, la verdad, es un juego muy divertido, yo me lo estoy pasando bastante bien. Aunque parezca una flagrante violación del copyright de Minecraft, no es así, este juego es bastante diferente a Minecraft en ciertos aspectos y la verdad es que es muy, muy, muy divertido, ¿vale? Eh, bueno, de entrada la presentación ya la he hecho y ahora os voy a explicar un poquillo. Bien, eh, nosotros, eh, comenzamos el juego y tal, nos sale un tutorial y podemos crear un barco, un barco, joder, macho, es que estoy como en Carval Space Program, comienzo ya, comienzo ya, un barco, claro, porque tú, ¿cómo vas en el espacio con un barco? No, es con, es con una nave espacial, ¿vale? Y entonces, eh, pero como se llama todo, ship en inglés, ship, vessel, hay muchas palabras para ello, ¿vale? Y entonces, eh, la cosa está en que lo puedes crear, eh, puedes construirlo con bloques que tienes aquí, tienes un inventario bastante grande, te puedes coger cosas, puedes meter sistemas y tal, y lo puedes luego volar, ¿vale? Un segundo, lo voy a poner en la vista buena, para que no moleste. Entonces, eh, puedes viajar y tal, puedes moverte, tienes armas, eh, espera, eh, tienes armas, he dicho. Entonces, pues, bueno, es bastante entretenido. Eh, hay enemigos, hay, bueno, piratas y tal, y los tienes que matar, y puedes hacer fábricas que automaticen el proceso de creación de bloques, en vez de tenerlos que comprar en una tienda, que es, esa cacho de trozo de barras y, uff, todo esto es una tienda. También hay estaciones espaciales. Esto que veis aquí, no es otra cosa que un par de barcos pirata que el otro día reventé, y como... Ah, no, 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 este es, este es mi, mi joya, esta es la joya de mi corona, que ya os enseñaré, pero hay un par de barquicos por aquí, que están abandonados, ese no, ese es mi barco de recolección. Eh, turu, 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 ah, sí, esos dos son uno, y, bueno, supongo que ya se habrán pirado, pero que me cargué un par de barcos pirata un montón de lejos de aquí, y ya de la inercia llegaron hasta aquí. Y, bueno, entonces, el juego consiste en que comienzas con 20.000 recursos y tal, y tienes que hacerte tu vía. Entonces, eh, puedes ir a matar gente y tal, vas explotando cosas, también tienes para, podría recolectar toda esta especie de asteroide, podría recolectarlo con una parte especial que recolecta las cosas y luego vender todo el hielo ahí, o también hay minerales, y entonces podría vender los minerales, que es como he empezado yo. Y si no, pues, podría ir y podría buscar estaciones espaciales abandonadas y comérmelas todas, y tener todo el inventario lleno de cosas para luego venir aquí a una tienda y vendérselo absolutamente todo, o todo lo que no queramos ni necesitemos, ¿vale? Bien, este barco, bueno, esta vez, mira, de verdad, me vais a perdonar, lo voy a llevar barco constantemente, porque es que no podéis confiar en que lo haga bien, ¿vale? Este es bastante pequeñito, la verdad, no tiene mucho sistema y tal. Haré tutoriales, a lo mejor, de cómo hacer funcionar este juego. Es gratis, esto es lo primero que hay que decir, es un juego completamente gratis, de momento, por lo menos. Yo espero que lo sigan dejando gratis, debería seguir siendo gratis, porque no deja de ser bastante basado en Minecraft, bastante muy basado en Minecraft, no desde el punto de... Pero, bueno, los bloques y tal, y cómo se construye. Lo único es que tienen que cambiar los botones, el clic izquierdo es para poner y el clic derecho para quitar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer un barco, pues... No, un barco, de esto. Pues te vienes aquí a la tienda, la abres con la B, te vienes a... Como veis, hay un montón, un montonazo de partes, ¿vale? Es increíble la cantidad de cosas que hay, todo esto son minerales, todo esto ya son otras cosas. Es una borrada la cantidad de cosas que hay, yo tengo bastantes de momento. Y eso que en mi mothership, en mi... Comencé a jugarlo, esto hay que decirlo, hace poco, hace muy poco. Y, bueno, ya tengo este barco, esta nave. La verdad es que comienzas haciéndote un mierdibarquito de estos, y luego acabas haciendo estas borradas, que son enormes y que tienen un potencial bastante grande. Esto fue un intento de hacer una torreta que no me acaba de funcionar del todo bien. Pero bueno, si hay que hacer tutoriales y tal, pues ya vale, eso no me preocupa, la verdad es que... Tampoco, tampoco... Me gustaría y todo. Me gustaría hacerlo, quiero decir, que no me gustaría hacerlo. Eso es que antes me he pegado con un grupo de gente super tocha y pasa lo que pasa, ¿vale? Como veis, bueno, en este no en concreto, pero en este tampoco, por lo visto. Este de aquí, sí, este tiene alguna cosilla. Este de aquí también, tengo algunas cosillas. La verdad es que la mayoría de cosas las vendí el otro día. Pero bueno. La cosa está en que, como va este juego, es que tú tienes un núcleo de nave. En nuestro caso, yo lo tengo aquí escondido, en la parte delantera. ¿Vale? Y ese núcleo controla... Tú te metes dentro y controlas desde ahí todo. ¿Vale? O sea, donde está el punto de visión, donde tenemos... Bueno, la verdad es que este barco, esta nave tiene interior, ¿vale? Como podéis ver. No lo tengo muy aprovechado, pero tiene interior. También puedes tener naves sin interior y tal, pero bueno. La cosa está en que el núcleo es donde estamos nosotros. Si el núcleo explota, nosotros morimos, perdemos la mitad de nuestra pasta. Yo de momento no he muerto aún, con lo cual está bastante bien. Y bueno. Con esto nos podemos mover ya. Pero luego tenemos que protegerlo para que no nos lo exploten a la primera. ¿Vale? Para que os hagáis la idea. ¿Y cómo lo protegemos? Pues con Hull, que es esto de aquí, que es como un bloque inútil, pero que hace protección. Y luego también tenemos que ponerle ordenadores. El de armas, el de salvage, que es el de robar, por decirlo de alguna manera. De comerse cosas y meterlas en tu inventario. También el de misiles, entre otras cosas. Este solo tiene esos tres servicios de momento. También tenemos que meterle energía, que esto también tendría que hacer un tutorial de cómo se hace y cómo se produce energía. Bueno, de hecho, vamos a entrar. Como podéis ver, no estoy viendo desde dónde debería. ¿Por qué? Pues porque le he puesto bloques de comandos. Pero no es así. Es... Es... ¡Ah! ¡Ah! ¡No me saldrá! Eh... Cockpits. Eh... Donde se meten los astronautas. ¿Vale? Eh... Luego... A ver, vamos a meter aquí cosas... ¡Tuturú! 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 Bueno, este tiene varias cosas. Y, por ejemplo, podría ahora lanzar un misil aquí. ¿Vale? Este, por ejemplo, tiene la capacidad de lanzar misiles. Y... ¡Pum! Bueno, está un pelibuqueado los misiles, pero bueno. También dispara muchísimo, muy rápido y hace muchísimo daño. Eh... Lo mismo hace con otros barcos. No os preocupéis. Todo esto... En una ida de hoy ya cogí. Dije, venga va. Lo voy a absorber. Y cogí... Y me lo comí todo, ¿vale? Eh... La verdad es que es un juego que parece muy tonto al principio. Pero es... Es complicado al mismo tiempo. No... No es aburrido. Uno no se aburre. Excepto cuando tiene que viajar y su nave es muy lenta. Sobre todo, la mía. Para girar, esta nave es... Es increíblemente mala. Para girar, ¿eh? Para girar. Para el resto de cosas es bastante buena. ¡Tuturú! 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 Voy a acercarme a la tienda. Quiero... ¡Aaah! ¡Frena! ¡Ja! Tiene una cantidad de sistemas de matar gente increíble. Esto es lo mejor de este cacharro. Y bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona el modo construir. Como podéis ver, este es el modo construir. Aquí tenéis una venta, su completo esplendor. También tienes que tener las armas en sí mismo. Todo esto de aquí, todo este cañón que no se ve bien porque está cubierto. Evidentemente, de Hull, que es para evitar el daño. Si quitamos esto de aquí, por ejemplo, lo podemos apreciar. Aquí dentro esto ya es un bloque de arma. Y contra más bloques de arma tienes, más rápido disparas, más daño haces, más explota, más lejos llega, más rápido va, más rápido se recarga, etc. Es decir, contra más mejor. De hecho, las armas normales, es decir, las que disparan cositas azules, son esto de aquí, este bloque de aquí. Y desde aquí dentro podéis ver que todo esto de aquí es y detrás, me tendréis que creer porque no se puede ver. Pero detrás de esto, absolutamente toda esta parte de aquí, justo después del Hull, todo esto es arma, ¿vale? Es un arma, no hay más. También tengo escudos para protegerme también, tengo un poquillo de todo. Pero bueno, el caso está en que ahora mismo, para que lo veáis también, porque esto también lo tengo que hacer, me gustaría poner aquí motores, pero que estén mirando en dirección opuesta. Esto no lo he probado hasta ahora y me gustaría probar si funciona. Y si funciona, oye, pues eso que os lleváis, ¿no? Se construye con clic izquierdo, ¿vale? Creo que me he equivocado ahí. Es uno por debajo. A ver. Vale, ahora nos podríamos venir aquí a la tienda y cerramos aquí estas pestañitas y en barco tenemos, en barco en nave, que no sé qué manía le tengo yo con barco. Aquí tenemos Hiperflux Coil Thruster. Entonces aquí podríamos comprar, pues yo qué sé, me puedo comprar fácilmente 8. Sí, yo creo que con 8 vamos bien, ¿vale? Y luego también se puede cambiar la inclinación para que sea así, ¿vale? Y de esta manera sea reverse, que vaya hacia atrás, ¿vale? Al tener eso ahí, yo creo que esto debería funcionar. Esto hay que verlo. A ver. Va bastante rápido, la verdad. No va tan lento como me esperaba. Vale. Bueno, esto es para luego la lucha y tal. No sé si funciona en verdad, pero bueno. Yo creo que sí. Y yo creyendo, me siento feliz. Vale, también hay planetas. Podéis visitar los planetas, podéis robar los planetas. El problema es que hay gravedad y esta nave va muy lento para superar un planeta. Tengo otras que son mucho más rápidas y mucho más pequeñas, evidentemente. Y ahí, bueno. Con esa sí que puedes bajar a un planeta con la calma. ¿Vale? Y a ver a qué freno, quiero ver, tengo aquí una libretita que me dice donde tengo algunas cosas que os podría enseñar. Por ejemplo, donde hay una flota pirata que podamos masacrar. De momento, masacrar no es la palabra correcta porque también me pegan una buena hostia a mí. Pero una buena buena. Pero, vale. Voy a acercarme otra vez a la tienda, voy a comprar más escudos. 0-10. Esas son las coronas. Entonces nos lo vamos a poner aquí. 0, menos 1, 0. Y ahora tendremos una indicación en el mapa que nos diga hacia dónde es. Que es hacia allí. ¿Vale? Pero de momento nos vamos a acercar a la tienda. Es bastante rápido el barco para ser la tonelada que es. Sí, hay barcos mil millones de veces más rápidos. ¿Vale? Pero tampoco se necesita tanto. Generalmente está limitado. Quieto. Frena. Frenas o... Vale. Ahí tenemos la... Hacia ahí hay que ir. Ahí hay... Ahí hay cosas. Ahí hay cosas interesantes. Haré... Si os gusta la serie y tal y queréis que siga subiendo, le podéis dar un like. Si no, puede que la suba al canal secundario. Dijeramos que de Kickstarter... Venga, va. Vamos a pedir 7 likes. Que sé que podéis hacerlo. Con 7 likes yo me contento. Voy a comprar aquí más. Muy quantity. Estos son escudos. Los escudos hacen de escudo, pero usan energía y no se basan en que tenga que golpearles a ellos, sino al resto. Vamos a comprar 10. Venga. Aquí... Aquí hay que jugársela comprando. Aquí hay que comprar mucho de golpe. Si no, no merece la pena. Y el escudo... Pues los escudos siempre es bueno tenerlos en sitios ocultos porque hay momentos en que se... Se descargan. Y si se descargan los escudos, mejor que estén protegidos para que puedan volver a recargarse y volver a funcionar. Mientras tienes los escudos puestos, nada te puede hacer daño. Pero a la que se te acaban los escudos, te van a comenzar a apretar el ojal. Y cuando se te acaban los escudos, pues tienes que esperar a que se recarguen. Y para ello necesitas mucha energía y muchos escudos. Y contra más escudos tienes, más tardan en caigárselos de los escudos. ¿Vale? También tengo una cantidad bastante insalubre de energía. Si lo veis aquí, a la derecha... No, a la izquierda podéis ver que se me recuperan 27.454 de energía por segundo. Que es lo equivalente a toda la barrita que tengo ahora mismo de capacidad de energía. Tengo que ampliarla para que aumente y tenga más energía en sí misma. Y vamos a acercarnos hacia ahí. ¿Vale? A ver si encontramos algo. De vez en cuando es bueno comprobar aquí. ¿Vale? Estos son tiendas, tal... Mientras estamos con el menú abierto, esto decelera, ¿vale? Así que, de momento, voy a... Voy a esperar y vamos a acercarnos un poquillo. Y mientras tanto os voy comentando cosas. Bien. Esto se divide en sectores y al moverte a través de sectores se va actualizando... Aquí. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Ahí. Ahí hay gente. Voy a frenar. Nos interesa siempre estar lejos, ¿vale? Somos un barco grande, una nave grande. Con lo cual estas que son súper pequeñas nos pueden reventar. ¿Vale? Tenemos mucha potencia de fuego, pero si no podemos darles porque están muy lejos... Mal. Así que siempre hay que atacar desde lo más lejos posible con una nave grande. Por lo menos esto es lo que tengo de experiencia hasta ahora, que solo he entrado en combate tres veces. ¿Vale? Y dos de ellas con una nave muy pequeñita. En la cual me reventaron muchísimo. Y tuve que salir por patas. ¿Vale? Más que otra cosa. Acabé saliendo por patas. Vale. Ahí ya comenzamos a ver que hay dos. No hay solo uno, hay dos. ¿Vale? Y ahí arriba parece haber una estación espacial. ¿Vale? Que también podríamos acercarnos a ver si la luteamos. ¿Vale? Las cositas blancas no son nada. ¿Vale? No le sabéis ni caso. Pero las cositas azules sí que son disparos. Ahora... Vale. De momento hay tres. ¿Vale? De momento contamos tres naves. Y nos estamos acercando ya. Ahí. Disparen, dispararen, 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 dispararen. Cuesta mucho de atacar y tal. Pero bueno. Ya, de hecho, creo que ya he petado incluso una de las dos naves. No, no la he petado. No la he petado. Ah. 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 Eh... Esto se basa en que como podéis ver, yo me conozco la arquitectura de estas naves. No sé si se me oirá mucho. ¿Vale? Pero sé que el núcleo lo tienen justo en el medio. Y eso ya ha sido una nave muerta. ¿Vale? Y eso va a ser otra. En unos instantes. You're dead, bro. You're dead. Estás muerto. Estás muerto. Vale. Ya está. Y ahora podemos acercarnos aquí y coger todo el loot. Y ahora que tengo el inventario lleno, pues me convendría ahora mismo salir de la nave. Que se hace con la R. Y como tengo aquí un montón de cofres, pues me acerco a uno. Y comienzo a guardar como un poseso todo lo que tengo. ¿Vale? Y así luego ya lo podemos volver a coger y tendremos más espacio. Coger más cosas y coger cosas más interesantes. ¿Vale? Hay una cantidad de bloques súper grande en este juego. Muchos son inútiles desde el punto de vista de no hacen nada. Por ejemplo, la tierra, el agua y tal, se pueden vender. Pero también el otro resto, pues son... Tienen cierta utilidad. Unos alumbran, otros te protegen más, otros te protegen menos, otros sirven para fábricas. Y las fábricas puedes producir las cosas útiles sobre todo. ¿Vale? Y bueno... Pues que os voy a contar. La verdad es que es bastante entretenido. Tengo luego que ordenarme los cofres y esas cosas que se hacen fuera de cámara. Porque es que si no, esto es una locura. ¿Vale? Como veis, tengo 372 cofres. Así, by the face. Y un montón de materiales, un montón de todo. Tengo fact-in modules que no lo uso para nada yo. Porque estoy jugando en single player, pero bueno. Vale. Ahora vamos a pillar el loot de esa otra nave de ahí. Y me voy a marcar ya. Y... Deténgase. Vale. Yo creo que así ya tengo suficiente. Vale. Ahí, como podéis ver, hay otra de ahí. La veis ahí abajo. Hay otra nave. Como ya habéis visto un poco el combate. Y me gustaría hacer este un vídeo bastante... Bueno. De hecho, ahora, como ya está esto... Está el núcleo sobrecalentado. Ahora podemos robar el barco. Ahora que está desaparecido y tal. Podemos venir aquí. Y podemos cruzpirnos todos los sistemas del barco. Entre ellos las baterías. Yo baterías tengo muchas. Porque me cargé toda una estación espacial. Y en las estaciones espaciales hay mucho de esto de generar energía. Eh... Pero, bueno. Vale. Eh... Bueno, yo os lo recomiendo a todos jugarlo. Este juego. Eh... Ahora mismo... Eh... No sé si se está desarrollando. La verdad es que eso es una cosa que me gustaría ver. Creo que sí. Creo que de hecho está desarrollándose bastante. Eh... Hace mucho que veo este... Vale. No podemos comernos el core. No podemos comernos el núcleo. Pero, bueno. El resto sí que nos lo podemos comer. Y... Lo haremos. ¿Por qué? Porque podemos. Eh... La barrita azul esta... Veis que no apunta exactamente donde estoy. Eh... Tienes que apuntar con la barrita. Depende de donde tengas los núcleos y tal. Por ejemplo, para disparar... Eh... Yo tengo un modo que me permite verlo todo perfecto. Desde los cañones para tener un apuntado perfecto. Eh... Con uno de los dos cañones. Solo uno de los dos a veces. Es un poco... Fuf. Pero... Bueno. La verdad es que... Oye. Merece la pena. Merece la pena de vez en cuando usarlo. Eh... Para asegurarte de que... Estás disparando bien. Vale. Por ejemplo, podríamos entrar en un combate... Desde... Este es el punto de vista malo. Porque es el núcleo que está protegido y tal. Y entonces no puedes ver nada desde él. Este es el punto de vista de la torreta izquierda. Como podéis ver. Apunta exactamente... O... Por una milésima. De hecho, el disparo sale exactamente por el bloque de la izquierda donde estoy. Luego también tenemos... Eh... El de la derecha. Y ya está. ¿Vale? Yo siempre suelo disparar desde aquí. También tenemos el cañón principal del de bombas. Pero ese... De momento no. De momento mejor no usarlo. ¿Vale? Me voy a comer eso. ¡Ajá! Ay, no, no. Joder, macho. Me lo he cargado. Digo, me voy a comer eso. Y lo exploto. Vale. Así es como comemos aquí. En este planeta así es como comemos en este juego. Bueno. Ahí tenemos el otro... La otra nave. Vamos a también a lootearla un poquillo. Ahora cuando nos acerquemos más lo podremos hacer mejor. Sé que en esta nave, por ejemplo, el núcleo está exactamente donde habéis visto que disparaba. Detrás de la ventana. ¿Vale? También lo habéis podido observar vosotros. Eh... Y la ventana... La ventana es bastante dura. La verdad. Hay que decir la verdad. Y es bastante dura. Incluso más que el metal. Eh... Ah, vale. Esto se ve... Eh... Que se ha... Se ha des... Eh... Desobrecalentado. Así que... Ahora... Ahora ya está desobrecalentado. Y ahora nos lo podemos comer todo. Así que venga. ¡Comer! ¡Comer! Este juego va de comer. ¿Vale? Es como el Cooking Mama. No. El Cooking Mama no. El Cooking Mama no es de comer. Madre mía. De hecho. ¿Hay algún juego que sea de comer? Mmm... Venga. Vamos a... Vamos a seguir comiendo esto. Aparte de este juego. ¿Hay algún juego que sea de comer? Ahora mismo lo dudo. Bueno. Como veis me estoy comiendo todos sus sistemas. Y todo esto luego lo podría revender. O me lo podría quedar para hacer yo... Por ejemplo. Esta cachona ave de la hostia que tengo. Mmm... Pues... La tuve que comprar todo a partir de cosas que... Excepto... Eh... Excepto las partes del poder. Estas de... Que dan energía. Todo el resto... Lo tuve que conseguir vendiendo otras cosas. Y así es como me dice... Esta nave. Ahora... Antes de nada. Antes de seguir. Hay que asegurarnos de que nuestra nave no tenga ninguna imperfección. Porque durante la pelea normalmente se jode. ¿Vale? El otro día... De hecho. Solo me he pegado dos batallas con esta. Y... Una de las cuales... Eh... Acabó con... La nave prácticamente destruida. Esta es una, eh. La... La otra vez que luché con esta nave acabó bastante jodida. Pues bien... Supongo que no tendría muchos escudos. O suficiente energía. Y entonces... Eh... Dije... Ah sí. Pues ahora me voy a poner el... El hull este. Que como podéis comprobar la textura es diferente. Ya no solo el color de este a este. O de... De este a este. Porque este es más duro. ¿Vale? Y este de aquí también. Y este de aquí es más duro aún. Bueno. Todo esto también es lo mismo duro. Y este también. Con lo cual... Bueno. Por lo menos... Vale. Vamos a acercarnos ahora. A ver si encontramos alguna otra nave por aquí. Por las cercanías. No para comérnosla. Esta vez no para comérnosla. Oye. ¿Tú estás vivo? A ti... Ah no. Tú estás muerto. Tú estás muerto. Más muerto que muerto. Tú también. No hay alguna nave que no esté muerta. Sino que sea... Vale. Guareva. Vamos a cargarnos esa otra. El ansia de poder. El ansia viva de poder. Vamos a comernos. Vamos a... Primero matar. Y después comer. Bueno. Vamos a... Antes de nada. Vamos a frenar aquí. Porque voy a bajar en medio de la nave. Ah vale. No, no. Ese ya... Ese ya nos está disparando. Como podéis comprobar. Les estoy... Parece que le estoy petando bastante. Ya está. Ya acabo con ello. Bien. Ya estás muerto. Ya estás muerto. Y al parecer... Se estaba moviendo hacia mí. Y al moverse hacia mí... El loot no sé dónde ha quedado exactamente. Soy incapaz ahora mismo de ver el loot. O lo que ha soltado. Así que bueno. De momento vamos a bajar. Vamos a venir aquí. Y vamos a seleccionar este mismo. Este está medio vacío. Vale. Tenemos un ordenador de armas. Vale. Es para hacerte torretas. 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 Y chicos. Creo que esto ya ha sido un pequeño sneak peek. De este juego. Vale. Un poquillo de información. No en demasía. Pero suficiente como para que veáis más o menos de qué va. Yo creo que os podría gustar. También se puede jugar en multijugador. Y podría entrar en multijugador yo cuando quisiera. Vale. Y también... Bueno. Es bastante entretenido. A lo mejor lo juego con amigos. Depende de cómo vea la cosa. Incluso... No sé. A lo mejor con subs. También. A lo mejor. Vale. Yo sé. No lo tengo aún claro. Y esto hay que hacerlo por Hamachi y tal. Y hay que estar bien protegido. Porque no todos los subs son muy buenos. Vale. Hay falsos subs. Como sabréis. Y... Con estos hay que tener cuidado. Ahora mismo yo estoy dudando... De si hay alguna estación espacial por aquí cerca. Other. Station. Ah mira. Sí que tenemos una. Vale. Pues acabamos de fijar. Aquí. Aquí cerca parece que hay una estación espacial. Vamos a mirar. A ver si hay... Joder macho. Como le cuesta. Esta nave girar... Este es el problema que tiene. No puede girar. Le cuesta mucho girar. Vale. Ahí hay algo. Vamos a acercarnos. Eso parece una estación espacial. Vamos a acercarnos. A ver. Que pillamos. De ahí. Que racaneamos. De momento yo aún he comenzado a jugar. Ya os enseñaré. Podéis que haga tutoriales. Si es suficiente como para hacer algunos tutoriales. De hecho yo ayer estuve mirando algunos tutoriales más avanzados. Cada vez más. Y podría enseñaros un poquillo. Si de verdad os gusta este juego. Os lo podéis descargar. Os lo podéis jugar. De hecho yo os recomiendo que lo juguéis. Seguro. Yo os lo puedo asegurar. La página en la descripción. La página de descarga. Y bueno. Ahí tenemos la estación espacial. Hay cosas que se pueden hacer que son realmente enormes. Esto es bastante pequeñito en comparación con otras cosas que he visto. Y como podéis ver aún está cargando. También ya os he dicho. También ya os he dicho. Que. Es. No hay límite para hacer cosas. Y se puede bajar a planetas. Y entonces te puedes hacer. Incluso. Antes que hacerte una estación espacial. Te puedes hacer una base en tierra. En un planeta que tú conozcas. Y tal. Puedes defenderlo para tu facción. Que puedes no tener facción. Simplemente tú solo. Te haces una facción que sea tú solo. Y de esta manera. Nadie te puede pegar. Mientras estés offline. Vale. Si jugáis en un server público y tal. Y esto de momento no lo he probado. Porque yo aún soy un noob. Noob. Vale. Y bueno. Vamos a venir aquí. Vamos a. Vale. Acabamos de. Quitar la gravedad. Ahora podemos flotar fuera. Como podéis ver. La mía no es una nave. Tan grande como parece. Esto es un intento de torreta. No acaba de funcionar lo suficientemente bien. No dispara. Por lo que yo creo. No sé. No sé a qué se debe. La verdad es que. Disparar. Debería disparar. Y debería disparar. Desde este lado. Make output. Current. Ah vale. Ah vale. Esto es para hacer ahí que sea. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahora por lo menos sabremos que así es como se dispara. Eh. Bueno. La verdad es que esto es una estación espacial. Mmm. Esta está abandonada. Vale. Eh. La mayoría del dinero que tengo de ahí. Eh. Lo hice porque ahí. Bueno. Ahora mientras subamos en el ascensor. Lo podréis ver. Vale. Vamos a subir. Ay. Mierda. Ah. Ascensor. Ascensor. Joder. Ascensor. Venga. Te está costando eh. Bueno. Vamos a subir un poquillo. Ahora. Ahora sí que nos está empujando. Como podéis ver. Ahí hay una serie de torres. Hay cuatro en total. Y yo me cargué una entera. Y dentro hay un montón de. De cosas guays. Vale. Y esas cosas guays. Pues la podéis utilizar para. Diversas cosas. Vale. La podéis utilizar para. Por ejemplo. Venderla. Y conseguir más material. Eh. Podéis. Bueno. Es bastante entretenido. Chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh. Si os ha parecido bien. Eh. Lo seguiré subiendo a este canal. Mmm. También posiblemente dentro de poco. Como sabréis. Eh. Los que de verdad me seguís y tal. Yo tenía un canal secundario. Lo he dejado súper inactivo. Hace un montón que no subo vídeo a ese canal. Eh. Puede que a lo mejor. Para los subs. Que a lo mejor les interese. Vale. Porque yo. Eh. Tenía el canal secundario. Y solo tenía 53 subs. En comparación con los 200 que tengo en este. Bueno. 200. Que tenemos ya. Eh. Eh. Que ya somos. Ya somos muchos. Ya somos. Muchos. Y bueno. Eh. Subiré algún juego que tenía subido al canal secundario. A ver si os gusta. Y si os gusta. Pues lo subiré a este canal. Y de esta manera no tendremos solo Minecraft. Y podré traeros más variedad. Porque. Yo hay veces que simplemente. No quiero jugar a Minecraft. Porque no me apetece. Vale. Y esto es verdad. No siempre te apetece jugar a Minecraft. Pero. Tienes otros 200.000 juegos. Que a lo mejor. También le gustaría a la gente que te ve. Así que. Bueno. Eh. Eh. Desactivate. Eh. Eh. Eso es retrasadico. Estoy. Voy a apagar todas las luces. Oye. No quiero que me vean en la oscuridad. Bueno. En el caso es. Eh. Lo subiré a este canal. Si de verdad os gusta. Eh. Mierda. 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 Vamos a tener una última cosa. Al parecer. Estamos recibiendo símbolos de que hay. Símbolos. Signos de que hay gente por aquí cerca. Gente mala. Gente muy mala. ¿Vale? Y vamos a intentar ver si. Por lo menos. O conseguimos salir de aquí a toda hostia. O conseguimos salir de aquí. Eh. Sin. Sin hacer muchos daños a nuestra nave. Chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Eh. Tutoriales y tal. Ya os digo. Joder. Son muchos. Eh. Ahí hay mucha gente. Lo siento. Lo siento. No me apetece ahora mismo. Acabar el vídeo con una orgía de sangre y destrucción. Así que. Vamos a intentar pasar de ellos. Si consigo hacer que esto gire. Mierda. Ya me están disparando. Ya me están disparando. Ya me están disparando. Me están disparando. Me están disparando. Me están disparando. Joder. Me están petando aquí. Puto mapa y todo. A ver. A ver. Tú. Tú a tu casa. Tú a tu casa. 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 Creo que me voy a ir de aquí. Pero pitando. Y a lo mejor consigo cajármelos. O despistarlos. Vale. Simplemente voy a tirar en una dirección. Y de momento parece que no me han hecho daño. Porque tenía los escudos puestos. Así que. Bueno. Nos. Nosotros nos vamos a despedir. Yo y mi nave. Vale. Mi nave y yo. Si hacemos la norma políticamente correcta. En castellano. De poner siempre primero a otra gente. Que es más una norma de educación. Que una norma ortográfica. O de gramática. O de uareba zingui. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora ya sí que sí. Dejad un like si de verdad os ha gustado esta serie. Si de verdad queréis que la suba. Procurad hacerla multiplayer. No os prometo nada. De momento por lo menos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que venga. Hasta luego. Por cierto. No hace falta. Ni mencionar. Que el próximo vídeo. Ya si empiezo. Pues empezaré. No de cero. Porque no sé cómo empezar de cero. Vale. Pero. Empezaré. Por lo básico. Empezaré haciendo tutoriales. Y cosas más básicas. Que un cacho nabón. De la hostia. Y con nabón. Me refiero a nave. No a nabo. No nos confundamos. Así que venga. Nos vemos. Hasta luego.